Lo que da lo mejor es suave. 200 euros. ¿Es el fondo? Ah, bueno. Vamos, bueno. Ah, vale, vale. Tiene sulecuidad. Venga, venga, va. ¿Es el fondo que han puesto uno, hombre? Por qué no? Para abajo dice. Si, si, eso lo que tiene. Puedo bajar abajo, allá, allá en la esquina y de aquella. Que vuelva Rafa, que vuelva Rafa. Adiós, adiós, adiós. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Venga! 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 ¡Por dejarse perder el juego, ¿no? ¡Adiós! ¡Venga! 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 ¡Venga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cabezas, joder, cabezas! ¡Cabezas, joder, cabezas!